Desde el 17 de mayo hasta el 28, la Costa Azul en Francia da la bienvenida a las 75 ediciones del Festival de Cannes, una vez más siendo sede del certamen filmográfico más glamoroso. Tras la celebración de una gala inaugural que vaticinó impactantes look, acá te mostramos los mejores vestidos. La legendaria actriz Julia Robert, luciendo un vestido blanco la actriz Amy Hathaway, la brasileña Alexandra Ambrosio, la supermodelo Adriana Lima, el reconocido actor de cine Tom Cruz, la ganadora de un Oscar Viola Davis, muy glamurosa Eva Longoria, luciendo un traje blanco el actor Miles Teller. Déjame en los comentarios quién te pareció para ti el mejor vestido de esta manera, llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.